Córdoba. Renault. La automotriz Renault anunció que va a reducir salarios y la jornada laboral y que va a realizar suspensiones temporarias. Renault-Argentina. El acuerdo con el ESMATA, que es el de sindicato, el gremio de mecánicos y afines, se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo Provincial para evitar lo que se había planteado originalmente que eran 1.500 despidos. La acción coordinada ahí de los delegados, el sindicato y la negociación con la empresa permitió que en lugar de 1.500 despidos se llegue a esta situación de reducción de salarios, reducción de la jornada laboral y suspensiones temporarias. Claro, fíjense ustedes, estamos hablando de la industria automotriz que está operando con solamente el 35% de la capacidad instalada. Eso es lo que está pasando en Argentina. En la Argentina de Macri, en la de verdad, no en la de Durán Barba, en la Argentina de verdad, no en la que cuenta Dietrich, Guillermo Dietrich, el Ministro de Transporte, como contaba ayer, hablé con Diego, me dijo que no le alcanza para comer, que se está muriendo de frío, pero que está bien porque antes vivía en una fantasía. Estos miserables han construido esta realidad. Que la industria automotriz, que llegó a tener récord de venta durante el gobierno de Cristina Fernández, hoy esté operando al 35% de su capacidad. Y esto nos hacían el verso también cuando ganó Bolsonaro en Brasil, nos decían, ahora sí, porque ahora Brasil, como ganó la derecha liberal, inescrupulosa, retrógrada, eso no lo hacían, eso lo agrego yo. Pero acuérdense, el año pasado, cuando ganó Bolsonaro las elecciones, dicen, bueno, ahora sí, llegó la derecha a Brasil y se viene el repunte de la economía brasilera y con eso nosotros avanzamos. Mentira. Vinieron los primeros datos, mediciones de la economía brasilera, se desplomó, se desplomó la economía brasilera, que es la séptima economía del mundo, se cayó a pedazos, no creció, decreció. 35% de la capacidad instalada es lo que se utiliza para la industria automotriz, claro, no hay posibilidades. Y en el medio se conocen nuevos datos del mes de abril, perdón, en cuanto a la destrucción del empleo. Pues los titulares, miren, yo acá tengo, como titulan algunos diarios, se perdieron 268.000 puestos de trabajo en un año. Y a mí me gusta remarcarles siempre, que aparecen estas informaciones, que no se trata de empleos, puestos de trabajo perdidos, no, 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 destrozados. Destrozaron 268.000 puestos de trabajo. Y en el último año, en el interanual, abril-abril, 2,6%, 2,6% menos cantidad de trabajadores entre abril de este año y abril del año pasado. En marzo, solo en el mes de marzo, se destruyeron 30.700 puestos de trabajo en la Argentina. Pero como no les alcanza con los puestos de trabajo, también tienen que lograr que los que trabajan ganen menos. Tiene que haber menos trabajadores. Para que cierre el modelo, ¿vio? Este modelo neoliberal de transferencia de riquezas, las transferencias de ingresos y de fuga de divisas, necesita de ciertas variables. Una de ellas es el alto desempleo. La otra, la baja de salarios. Y la precarización laboral. Y la destrucción del sistema previsional. Bueno, los salarios, ¿qué novedad les voy a contar? Perdieron nuevamente a manos de la inflación. 1,6% perdieron los salarios en el primer trimestre del año. Datos oficiales, datos del INDEC. El índice de salarios arrojó para marzo un alza interanual del 37,3%, lo cual implica una caída del 10,7% respecto con el poder adquisitivo, frente a la inflación del 54,7%. Bueno, desde la asunción de Macri, el salario mínimo, salario mínimo, perdió 55%. 55% es la pérdida del salario mínimo desde que Macri es presidente. ¿Se acuerdan, no? El tipo este que decía, pobreza cero, más trabajo. Claro, ayer hablábamos, ayer creo que hablábamos del tema de la medicina prepaga y de los aumentos que se habían aprobado. 17,5% aprobó el gobierno de aumento el día del paro. Mientras en el país había paro, los trabajadores paraban para protestar por el modelo económico. El gobierno firmaba un decreto en el cual autorizaba el aumento de las medicinas prepaga, de los servicios de medicina prepaga, un 17,5%, con lo cual va a aumentar al cabo del año más del 30%. Y yo les decía, no tenía estos datos que ahora les voy a dar, pero dije, esto trae aparejado que la gente se va del sistema de medicina prepaga hacia el sistema público de gestión estatal. Claro, el problema es que los hospitales están desfinanciados, el instrumental no alcanza, los recursos humanos no alcanzan. ¿Por qué? Porque los salarios son de hambre, para médicos, enfermeras, asistentes, salarios de hambre, no se llaman a concurso. El sistema público de gestión estatal hospitalario de la medicina está en una grave crisis. Y digo, si permiten los aumentos así de la medicina prepaga, con salarios que se deterioran, con pérdida de puestos de trabajo, ¿qué pasa? La gente se va al sistema público, al hospital público. Fíjense ustedes, esto yo no tenía los datos que se conocen hoy, más del 25% de las personas se han pasado de la medicina privada a la pública, más del 25%. Esto lo dice el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, ADUC, el señor Osvaldo Bazano. Impresionante, ¿no? Quienes tienen una extensión del servicio por la obra social lo han abandonado porque no pueden soportar los incrementos. Desde el 2015 aumentó un 170% acumulativo. Claro, insostenible. Insostenible.